El voto es que además lo hagamos dentro de este marco digital. Nada más también lo dice que todo el que no ha venido no se pierda esta gran oportunidad de poder recibir el futuro de su país y de poder ser parte, parte íntegra de lo que es ser ciudadano. Ese derecho y ese deber de venir a votar. Vicepresidenta, se han presentado situaciones lamentables como la pérdida de una vida humana, el Perón. El Perón, tengo entendido sentir estas noticias que se trataba de un hecho aislado que no está relacionado con el tema de las elecciones. En estas elecciones aquí lo que estamos todos es contesto. Aquí estamos participando de una manera alegre, entusiasta, esperanzadora y yo creo que esto ha renovado mucho y es un bálsamo de paz y de esperanza para el país en la situación de ansiedad que hemos vivido en los últimos meses. Vicepresidenta, el presidente de la Junta Central Electoral, quien merece todo mi respeto, admiración por su alta capacidad profesional y su experiencia y su calidad humana, al igual que los miembros de la Junta Central Electoral, pues ya han emitido unas declaraciones al respecto donde esos pequeños hallazgos que hubo al principio de la jornada, que son muy irreversibles, pues ya han sido resueltos. Así es que seguimos votando, seguimos ejerciendo nuestro derecho al voto. Se ven lindos los candidatos en las fotos, sobre todo yo estoy feliz de ver una foto por ahí. Así es que, felicidades. Gracias, señor Presidente. Lo dice usted, tres institutos para votar. Gracias, señor Presidente. Gracias por ver el video.